hola bienvenidos al cfi 2 mi nombre es walter soy responsable dentro de x28 alarmas en la parte de capacitación asistencia desde el año 2005 y en esta ocasión nos vamos a encontrar para adquirir conocimientos que tengan coger con la conexión de los diferentes dispositivos tanto virtuales como físicos que nosotros podemos adicionar a un sistema de alarma como instalarlos como programarlos y por otro lado también vamos a ver toda la parte de programaciones de los sistemas de alarmas qué posibilidad de selección nos permiten las programaciones de avanzadas que la alarma tiene que nos van a facilitar el trabajo de instalación y también puede modificar parámetros que al usuario le interese por otro lado vamos a ver elementos de detección de falla para poder lograr una solución de un problema existente en cualquiera de los equipos y vamos a ver herramientas tanto existentes en los equipos como herramientas externas como el escáner que nos permiten detectar fallas de cualquiera de los modelos desde ya gracias por tu asistencia y como siempre quedamos a tu disposición para cualquier consulta que tengas sobre el tema y y y y y y